presentadora de noticias tiene un triste final este jueves 19 de agosto del 2021 se ha dado a conocer que vivian vázquez quien es una conocida presentadora en guatemala ha perdido la vida en un suceso automovilístico noticia que impresionó a muchos ya que tan solo tenía sólo 26 años y estaba logrando ser muy bien aceptada por los televidentes quienes ya le tenían un gran cariño por el momento no se sabe con certeza qué fue lo que provocó este incidente pero se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para saber qué fue lo que sucedió y posteriormente darán a conocer la verdad sobre lo sucedido de igual manera sus compañeros de telediario han compartido que lamentan su ausencia pues será muy querida en dicho programa y y y y y